Hoy en Tu Anu News, habrán varios dispositivos de Samsung que se actualizarán a Android 8.0. Además, el Honor 9, el nuevo gama alta de Honor para este año espera que sea un gran éxito. Además, WhatsApp ya permitirá anular mensajes enviados dentro de una conversación y esto sería muy prontito. Además, el Xiaomi ya se está filtrando lo que sería el Mi Mix 2. Todo esto y más hoy en esta nueva edición de Tu Anu News. ¡Empezamos! ¡Buenos amigos de YouTube! Soy Freddy Pong, gracias por estar en una nueva edición de Tu Anu News. Y bueno, vamos a empezar con las noticias y esto se trataría sobre que ahora se está diciendo de que habrán varios dispositivos de Samsung que tendrán la actualización de 8.0. Y aquí empieza con que hay varios y entre ellos están los nuevos móviles de lo que serían los Galaxy S8 y el S8 Plus. Que podría ser uno de los primeros dispositivos de Samsung en recibir esta actualización. Además, como ya sabemos de que no es oficial en nombre ni nada por el estilo de Android O, pero ya se está empezando lo que sería rumorar esto. Y bueno, ya que esto podría llegar oficialmente en el tercer trimestre del año, pero el blog de San Mova reveló que los celulares de Samsung que podrían recibir esta actualización en el futuro. El blog realizó un estudio en el cual hizo seguimiento a las actualizaciones de Android que ha liberado Samsung para sus celulares en un largo periodo de tiempo. Para determinar la serie de celulares podrían recibir cuáles serían las que se recibirían las actualizaciones de Android 8.0. Lo más lógico es que los principales teléfonos presentados este año como el Samsung Galaxy S8, el S8 Plus y pronto el Galaxy Note 8 recibirían esta actualización primero que nadie. De sus móviles. Así mismo la nueva tableta insignia de la empresa que sería la Galaxy Tab 3 y posiblemente el Galaxy S8 Active si es que se llega a realizar para este año o para el 2018. Además, así mismo han declarado ello. Y después de esto es muy probable que los teléfonos insignian del año pasado ya como los Galaxy S7 y el S7 Edge y también el S7 Active. También recibirían lo que sería esta actualización pero esto tomaría bastante tiempo. Y también habrían otros dispositivos que recibirán la actualización a 8.0 que serían los siguientes. El Galaxy A9 Pro, el Galaxy A8 de 2016, el Galaxy J7 de 2016, el Galaxy J5 de 2016, el Galaxy J3 de 2016, la Galaxy Tab S2 y la Galaxy Tab A. Estos dispositivos de Samsung no recibirían la actualización y serían los siguientes dispositivos. Ya estos dispositivos que voy a contar no la recibieron y serían el Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge Pro, Galaxy A7 de 2016, Galaxy A5 de 2016, Galaxy A3 de 2016, Galaxy J3 de 2016 y Galaxy J2 de 2016 y Galaxy J1 que serían unas variantes que hay. Y versiones más viejas de estos dispositivos. Y bueno, es lamentable de que esto esté pasando pero así mismo lo han decidido Samsung. Y bueno, son varios dispositivos los que sí se actualizarían pero otros no lo han. Y bueno, vamos a pasar con nuestras segundas noticias de esta tarea sobre que Honor 9, el nuevo teléfono de gama alta de Honor de este año, espera ser un éxito. Y bueno, si algunos lo recordarán, ayer fue la conferencia. Y entre ayer nunca supe que fue la conferencia así que no lo puse en vivo por eso mismo. Pero lo pude subir nuevamente para el canal. Y bueno, la cosa es que ha sido uno de los días elegidos, que fue el día de ayer, para la presentación del Honor 9. Un nuevo modelo de teléfono Android de gama alta que combina el diseño, capacidad, procesamiento y calidad multimedia. Un modelo que al volumen o tiene a la prensa bastante impactada. Entre los aspectos destacados se encuentra el uso de la doble cámara en su parte trasera, RBG y monocromo a 12 megapíxeles y 20 megapíxeles respectivamente. Capas de ofrecer fotografías de calidad incluso en condiciones de poca iluminación. Entre otras posibilidades soportan las capturas de video en 4K. Además también es reseñable el diseño del modelo, que cuenta con un cristal curvo 3D de primera calidad para su parte trasera compuesto por 15 capas y su bíceps de metal. Con lo que ofrece un aspecto bastante premium, a un precio bastante contenido con respecto a otros fabricantes. Otro de los fuentes del Honor 9 es la calidad de audio, empleado de la tecnología de Huawei Houston, que permite ofrecer sonido 3D inmersivo a través de sus 3 modos de sonido personalizados. El Honor 9 cuenta además con una pantalla IPS de 5.15 pulgadas, con resolución Full HD, procesador Kirin 960 de 64 bits, que en el mismo se emplea el Huawei Mate 9, el P10 y también tendrá una versión de 4GB y 6GB de RAM. Otras versiones de 64GB de memoria interna y otras de 128GB de memoria interna. Y ambos tendrán la misma batería que serían de 3200 mAh con soporte para carga rápida. No falta tampoco soporte para infrar ojo, para conectividad de 4G y Wi-Fi AC, así como la disponibilidad de un conector USB, que sería el USB tipo C y el sensor de huella en la parte frontal. Con respecto al sistema operativo, llevará EMUI 5.1, pero que es pasado en lo que sería Android 7.0 en Olga, o sea, tendrá una personalización en este modelo. El Honor 9 ya se encuentra disponible en WeMall, su tienda online oficial, aunque el próximo mes de julio llegará a las tiendas físicas y online europeas, siendo un precio de entrada de 449,99€. De momento no existen planes para sustituir posibilidad en territorio estadounidense. Y bueno, vamos a pasar con lo que sería nuestra tercera noticia, y se trata sobre que WhatsApp ya permite algunos mensajes enviados dentro de una conversación. Y bueno, esto sería sobre que la aplicación de mensajería interna y en la más popular, ya se hemos pasado, lo sé, más popular. Y bueno, lo más importante es que esta actualización ha sido esperada por muchos usuarios, y a veces es muy necesaria. Desde hoy, se podrían mandar mensajes ya enviados dentro de una conversación, porque claro, ¿a quién no le ha pasado que han enviado un mensaje por error? O de repente dice decir algo cuando ya están demasiado tarde. Esta función ya se encontrará disponible en alguno de lo que sería en algunos dispositivos, ya pronto y poco a poco estará siendo así. Telegram, por lo mismo, los usuarios así como WhatsApp esperaron por esto. La nueva función de anular el mensaje enviado tiene tiempo limitado, así que al enviar un mensaje a un grupo o chat con otra persona, tiene 5 minutos para anular este mensaje, y que saldrá como mensaje anulado dentro de la conversación. Cabe recordar que podremos ver esto en la próxima actualización de la aplicación, la que debería salir dentro de los próximos días con prioridad a los usuarios beta tester. La opción de anular el mensaje estará disponible para lo que sería el sistema operativo Android, iOS, que es el sistema operativo, yo lo odio, se odio Apple y Windows Phone, que eso se queda atrás. Y bueno, vamos a pasar con lo que sería nuestra última noticia, y para mí creo que sería una de las dos noticias importantes, ya que la primera fue el Honor 9 en esta edición. Y bueno, se trataría de eso, que Xiaomi ya se está fabricando lo que serían los Mismistos, porque ha sido filtrado, y sin duda, Xiaomi se ha caracterizado por el lanzamiento del smartphone novedoso, en el cual fue el Mismist, que soportaba el 90% pantalla. Y bueno, aquí lo que sería es que afortunadamente tienen disponibilidad internacional estos móviles de Xiaomi Mismist, el primero. Gracias a su diseño prácticamente sin bordes, el modelo lo reemplaza en uno de los más desesperados, y las filtraciones oficiales por fin aparecen. Y bueno, lo estarán viendo en pantalla, y el Xiaomi Mismist 2 aparece descrito en uno de los documentos de la empresa, en donde se habla del diseño innovador que incluso Samsung lo ha copiado y hasta el eje con el G6. Y se autodeterminan líderes en pantallas completas en tecnología móvil. Por lo que van a aumentar los diseños de próximos equipos con esta característica, más el aumento de la proporción de la misma, más la disección de una tecla virtual de navegación. Y bueno, el Mismist lanzado en octubre de 2016 tuvo pantallas de 6.4 pulgadas y proporción de 91.3%, lo que sería la pantalla, perdón, no era 90, era 91.3. Para la versión del 2017 se espera que mantenga el mismo tamaño, pero que aumentaría al 93%. No sería nada más y nada menos que lo que sería, vamos a decir, como 2.7%, ¿verdad? Y bueno, la proporción cambiaría de la tecnología dinámica de audio por la ACC a Twitter, para ofrecer mejor sonido desde la pantalla, sobre todo en bajas frecuencias, empleado de formato 3GPP. Y bueno, además de esta noticia, se ha filtrado renders del equipo que lo hacen lucir similar al S8, aunque es el duda de su autentidad, ya que luce aparentemente más pequeño que el S8. Por lo que algunos especulan que en la realidad se trata de Redmi Pro 2, y otros dicen que son el Mi 6 Pro. Como sea, podemos tener una idea de que hacia dónde se dirige Xiaomi con base de tal diseño. Y bueno mi gente, estas serían todas las noticias por el día de hoy. Y bueno, si les gustó, regámenos un gran like. Y si quieren saber más de noticias, bueno, suscribanse al canal, que aquí los lunes, miércoles y viernes estamos dando noticias por ustedes. Y bueno, también tenemos lo que serían sesiones de tutoriales que los damos martes, viernes, no, martes, jueves y sábado. Y bueno mi gente, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.